Es indiscutible el talento que tiene Luisa Víncula con los pies, pero existe otro talento por el cual es muy solicitado y es la actuación. Pues no solo ha grabado comerciales, hace unos días se estrenó el videoclip Me Tienes Sin Cuidado, de Combinación de La Habana, donde el futbolista ha actuado. Como podemos ver, Advíncula funge de repartidor en un vecindario donde prima el chisme, pero a continuación le mostraremos el detrás de cámaras de la participación del Popular Bloqueo, que fue grabado en La Victoria. Acción, paro para el lado, ajá. Eso es, bien. Simple. Ok, paramos tranquilo, no había. Ok, no pasa. Esperamos un ratito, ajá. Mirando para acá, como el... Corte. Un puerto. Espera un momentito. Mirando ahí, quedate mirando. Ok, el timbre y reloj. Decides dejar la caja. Listo. Y te vas caminando. Acción. ¿Tú ves? Salgo un poquito más, salgo un poquito más, deja el perro, ajá. Eso es. Sí, ok. Este es para mí. Coquetea, león. Sí, más obvio en la coquetea. Sí, guapo, porque... Sí, gracias. Ahora... Sabiendo que Advíncula es uno de los futbolistas peruanos mejores pagados, ¿se imagina cuánto habrá cobrado por esta participación? Veamos. Un actor reconocido, por lo cual, contrataron al director de cine, Coco Bravo, quien dirigió las películas, Mi novia es él y Somos Néctar. Después de esto, ya sabemos a qué se va a dedicar nuestro seleccionado cuando decida retirarse del fútbol. ¡Pues yo, chico! ¡Tú vas a brindar! ¡Tú vas a brindar! ¡Te vas a caer! ¡Ah! ¡Me tienes sin cuidado!